Y continuando con temas económicos, la portavoz cameral, el nuevo progresista Jennifer González, alertó que sigue latente la posibilidad de una degradación de los bonos de la isla a nivel de chatarra. Esto según ella, debido a la desconfianza de las casas acreditadoras de los bonistas sobre la capacidad del equipo económico de la presente administración. La representante añadió que hace poco la casa acreditadora Fitch puso una perspectiva negativa a los bonos de obligación general y aviso de una posible degradación a chatarra antes del verano.